Hola que tal, bueno hoy les voy a mostrar la importancia de a veces tener piezas de calidad porque ya cuando comienzas en la bicicleta te das cuenta que los precios de algunos accesorios o de algunas piezas muy necesarias para la bicicleta pues salen caras y sumando y sumando y sumando se da cuenta uno que el precio de una bicicleta que llega a costar 10 mil pesos pues lo vale ¿no? Bueno, primero, vean, aquí ya tengo todas mis piezas recién limpiadas y lavadas y por este lado hay un eslabón que le llaman eslabón maestro este eslabón, como lo ven aquí se dan cuenta que tiene una perforación esta perforación pues ayuda a que no tengas que utilizar un cortacadenas o un tronchacadenas como lo llaman este tronchacadenas se los voy a mostrar en un momento pues algo como esto, donde pues agarras un eslabón el que quieras y vas a empujar el perno y ya liberas la cadena, justo para limpiarla bueno, este tipo de cadena tiene un eslabón que es de esta forma, donde con tus dos manos puedes quitarlo y facilita todo pero lo que en verdad les quiero mostrar en este video es lo siguiente cuando nosotros salimos ya hace más de 10 meses mi bicicleta trae este tipo de llantas esta llanta es una rodada 26 x 2.1 es de montaña y si se dan cuenta todavía tiene algo de dibujo lleva aproximadamente 6.500, no, ya creo ya 7.000 kilómetros desde que las comencé a usar antes de salir al viaje la otra la tuve que cambiar en Belice porque pues ya tenía más desgaste y no me servía y compré una, una llanta que allá en Belice pues no había mucha variedad entonces tuve que comprarme una china y esta llanta china, pues vean el desgaste que tiene se ve mucho mayor a la otra llanta esta costó 100 pesos esta más o menos nueva, dependiendo de donde la compres puede oscilar entre 300 y 280 pesos imagínense 7.000 kilómetros contra unos 2.500 que tiene la llanta china y la china ya, el desgaste está peor entonces, esta es una prueba de que hay cosas que si son necesarias y que la calidad lo vale el precio nos vemos nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos